Compañeros legisladores, el pasado 27 de junio, la Comisión de Vigilancia de la Autoridad Superior del Estado, la cual me honra recibir, tuvimos a bien reunirnos con el fin de analizar las cuentas públicas de la Autoridad Superior del Estado. Tomamos los siguientes acuerdos. Remitir un total de 16 cuentas públicas, de las cuales 5 corresponden a dictámenes de autoridades de informes de resultados del municipio de Batamoros, y 11 dictámenes de auditoría de informes de resultados correspondientes al municipio de Noblarero, las cuales fueron recepcionadas por la anterior legislatura de fecha 15 de agosto de 2016, esto con el fin de que sean incluidas en el programa anual de auditoría del 2017. Dentro de dicha reunión, se han realizado cuatro cuentas públicas, las cuales constan de dictámenes de informes de resultados que presentan razonablemente el resultado de sus operaciones, mismas que menciono a continuación. Primero, dictámenes de auditoría de ejercicio fiscal 2015 del municipio de Borbos, Caólicas. Segundo, informe de resultado de la cuenta pública del municipio de Palmillas, Caólicas, ejercicio fiscal 2015. Tercero, dictámenes de auditoría de ejercicio fiscal 2015 de la Comisión Municipal de Agua Votable y Acatrillado del municipio de Palmillas, Caólicas. Cuatro, dictámenes de auditoría de ejercicio fiscal 2015 del municipio de San Nicolás, Caólicas. Además, se acordó que ocho de las cuentas públicas que no presentaban naturalmente el resultado de sus operaciones se decaminaron en el mismo sentido, negativas, y que lo que resultó del resultado, señalo en los siguientes dictámenes el informe de resultados de las siguientes entidades sujetas a fiscalización. Primero, dictámenes de auditoría de ejercicio fiscal 2015 del municipio de Lleguías, Caólicas. Segundo, dictámenes de auditoría de ejercicio fiscal 2015 del municipio de Bañuelo, Caólicas. Tercero, dictámenes de auditoría de ejercicio fiscal 2015 del municipio de Bañuelo, Caólicas. Cuarto, dictámenes de auditoría de ejercicio fiscal 2015 del municipio de Palmillas, Caólicas. Quinto, dictámenes de auditoría de ejercicio fiscal 2015 del municipio de San Carlos, Caólicas. Sexto, dictámenes de auditoría de ejercicio fiscal 2015 del municipio de Lleguías, Caólicas. Séptimo, dictámenes de auditoría de ejercicio fiscal 2015 del municipio de La Comisión Municipal de Aguas, o tal de aportarriado del municipio de Lleguías, Caólicas. Octavo, informe de resultados de la cuenta pública del municipio de Lleguías, Caólicas, Caólicas. Ejercicio fiscal 2015.